Ahí estoy, dale. Nos confundimos y nos perdemos otra vez. ¿Y cuántas vueltas van? Me quiero bajar. ¿Y si algo queda todavía? Y sin querer decís mi nombre. Que no sea solo un viaje de ida. Si nos queremos todavía. Y el orgullo nos hace desaparecer. Y no me digas que lo nuestro no fue nada. Algo tuvimos que ser. La casualidad y el destino juegan su papel. La historia sigue igual. Nos sigue haciendo mal. ¿Y si algo queda todavía? Y sin querer decís mi nombre. Que no sea solo un viaje de ida. Si nos queremos todavía. Y sin querer decís mi nombre. Que no sea solo un viaje de ida. Si nos queremos todavía. 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 Si nos queremos.